mis queridos y mis queridas mijos que más cómo han estado que me cuentan de nuevo cómo me los trata la vida el día de hoy vamos a volver con las buenas noticias de méxico lindo méxico querido que no para oigan que siempre nos está llenando de buenas noticias de cosas positivas así que a mí me encanta el título del vídeo hoy es empresa de dinamarca construye en méxico su fábrica más grande del mundo de juguetes dinamarca es seguro para por allá en donde hay muchas compañías y donde entre comillas uno podría decir que en la mayoría de zonas se vive una mejor calidad de vida y estas compañías están decididas a invertir en méxico a trasladar sus sedes y a seguir avanzando mutuamente así que a mí me encanta recuerden como siempre aquí en la descripción les dejo el link directo del vídeo al que reacciona porque gracias a ellos podemos obtener esta información de en su amor por estos lados que no les cuesta nada ustedes ya saben cómo por medio de su like suscribanse al canal y activen la campanita también los espero en mis otras redes sociales tick tock instagram y facebook sin más a lo que te truje chencha nos fuimos con la firma de juguetes de origen danés ligo operaciones méxico inauguró su segunda expansión en la planta del municipio de ciénaga de flores en nuevo león con ello se convierte en la fábrica de grupo lego más grande del mundo con una inversión que alcanzó los 507 millones de dólares con esta ampliación lego dará empleo a mil colaboradores más es decir sumará seis mil plazas laborales nanki sánchez vicepresidenta señor de manufactura en las américas del grupo lego destacó el apoyo que les ha brindado el estado desde su llegada la expansión consiste en un almacén de alta estriba y uno de decorado y ensamble que en conjunto suman más de tres mil metros cuadrados de extensión cabe destacar que desde las instalaciones de ciénaga de flores la empresa abastece a los mercados de todo el continente americano en el primer trimestre de 2022 el estado registró 1.105.8 millones de dólares de inversión extranjera directa de acuerdo con datos de la secretaría de economía federal en el evento asistieron varios representantes en donde participó la secretaria de economía tatiana claudia a nombre del gobierno del estado y del DIF el mandatario agradeció a la empresa las donaciones y el aporte del ego para la construcción de una villa con capacidad para 20 adolescentes en el DIF estatal bienvenidos a lego operaciones de méxico el día de hoy es muy importante para nosotros en el grupo lego estamos celebrando que alcanzamos una meta más en la historia de nuestra fábrica en méxico estamos muy contentos de compartir este logro autoridades de los tres niveles de gobierno representantes de cámaras cámaras industriales embajadas y empresas amigos y amigas del grupo lego hoy estamos celebrando que culminamos la primera fase de expansión de nuestra fábrica con la cual agregamos a nuestras capacidades un almacén automatizado el más grande de nuevo león y nuestra nueva planta de decoración y ensamble pero no solo eso también estamos muy contentos de compartir con ustedes que ha sido aprobada la siguiente fase de expansión con la cual estaremos incrementando aún más nuestra capacidad de producción con dos módulos de moldeo y tres módulos de empaque estas expansiones representan una inversión de más de 500 millones de dólares que sumándose a los más de 5 mil empleos con los que hoy contamos nos permitirán instalar nueva tecnología y continuar impactando positivamente a nuestra comunidad además por si fuera poco este mes también estamos celebrando el 90 aniversario del grupo lego en el mundo y nos da mucho gusto poder compartir con ustedes todas estas celebraciones mucha gente no lo sabe pero estamos en el sitio de manufactura más grande del grupo lego todos los sets de lego que se encuentran en el continente americano desde canadá hasta argentina salieron de esta misma fábrica solamente este último año llegamos a 100 millones de hogares en el continente estos sets hechos con manos mexicanas proveen a las niñas y a los niños de experiencia de juego de calidad y educativas así como también tiempo de calidad y de familia son un vínculo para desarrollar su imaginación y es un medio para expresarse creativamente y esto es lo que nos motiva día a día siendo conscientes de la fuerza global que representa el grupo lego y el alcance que tenemos para mejorar la vida de niños y niñas en el mundo hemos vuelto una prioridad para nosotros el apoyo el apoyo a las causas que atienden sus necesidades hemos impactado a más de un millón de niños en méxico a través de nuestras iniciativas de responsabilidad social y aprendizaje a través del juego este mismo año colaboramos con las autoridades locales para rehabilitar cuatro escuelas poniendo de nuestra parte para garantizar un digno regreso a clases y al mismo tiempo que capacitamos a educadores y a educadoras alrededor del país con nuestras metodologías de pedagogía lúdica felicitamos y apoyamos el esfuerzo que el DIF en todos sus niveles realiza día a día y el gobierno del estado por su política de hacer a Nuevo León el mejor lugar para nacer, crecer, educarse y vivir con su enfoque en los niños es por todo esto que estamos muy felices de que nuestro corporativo en Dinamarca haya decidido continuar apostando en México en Lego Operaciones de México como su sitio de manufactura más importante este no ha sido un logro fácil todos hemos sido impactados por los retos de los últimos años y meses y hemos tenido que innovar y buscar otras maneras de trabajar queremos agradecer muy puntualmente a nuestras autoridades a nuestro gobernador Samuel García a nuestra secretaria de economía Tatiana a nuestro alcalde Miguel Quiro y a todos los secretarios Iván Rivas y a todos los aquí presentes porque sin la buena colaboración que tenemos esto no sería posible asimismo agradecemos a nuestra comunidad empresarial y académica por juntos construir un entorno de trabajo que hace de nuestro estado y de nuestro país un lugar ideal para el desarrollo de nuestras empresas y de nuestras comunidades por último pero no menos importante quiero agradecer a mi equipo de trabajo y a todos los colegas por su excelente trabajo día a día gracias al desempeño de todas las personas que conforman el Grupo Lego es por lo que podemos continuar creciendo y entregando un producto innovador y de calidad e impactando positivamente a nuestras comunidades y al mundo poniendo el nombre de México muy en alto en el Grupo Lego tenemos algo muy claro las niñas y los niños son nuestro modelo a seguir su manera de ver el mundo y de interactuar con él es lo que nos motiva día a día a seguir entregando y llevando a sus casas nuestros ladrillos del ego inspirando y motivando imaginación y creatividad nuestra misión es muy puntual inspirar y desarrollar a los constructores del mañana hoy cumplimos 90 años de poder llevar a cabo esta misión y es un orgullo para nosotros que México y Nuevo León sean la parte central de esta historia muchas gracias saludo con mucho gusto al señor gobernador a su esposa, a las autoridades del EGO a las autoridades del municipio de Ciénaga de Flores a todas las autoridades que acompañan al alcalde, al gobernador y me da muchísimo gusto volver aquí y ver el crecimiento que se dio en un tiempo muy corto y digo en un tiempo muy corto porque la verdad con la velocidad que se logró caminar y crecer esta empresa es extraordinaria no cabe duda que el gran trabajo que hace Nancy en frente y Fernando es extraordinario y ahorita que recibía o no recibía el equipo de ustedes de liderazgo muestra que este ejercicio que hicimos ahorita de la construcción del pato plasma y se plasma a lo largo del trabajo que se hace en toda esta planta recuerdo todavía hace como algunos meses platicábamos con el dueño o con el pues y el fundador desde Dinamarca y donde veíamos por qué era importante volver a confiar no solamente en nuestro país sino en Nuevo León y en Ciénaga de Flores para seguir creciendo esta planta agradezco de una manera muy especial a Dinamarca pero sobre todo a ustedes Fernando y Nancy que fueron capaces de poner todas las cosas de una perspectiva en donde Dinamarca dijera es Nuevo León, es Ciénaga de Flores en donde tenemos que seguir invirtiendo Lego es una de las empresas de juguetes algo muy obvio de alguna manera pero el hecho del juego va mucho más allá y el ver aquí a Sofía Leticia me llena de gusto porque siempre vemos como la parte lúdica la parte pedagógica y la parte de la innovación van de alguna manera de la mano es una ruta que se va creando desde el inicio cuando los niños y las niñas están muy pequeños y que con este desarrollo se puede llegar más lejos en 1999 al 22 Lego ha venido invirtiendo 397.7 millones de dólares en inversión extranjera directa en nuestro país ahorita ya hacían la parte o presentaban la parte de la tercera etapa lo que quiere decir que la inversión seguirá creciendo porque desde Ciénaga de Flores, desde el estado de Nuevo León y desde México somos capaces de crear una sinergia positiva para poder crear esta confianza no me queda más que decir que estamos muy contentos de tener esto y sobre todo que estas 5 mil familias que ahorita ya reciben el beneficio directo de una empresa como esta que es una empresa comprometida sostenible sobre todo y me consta de este gran compromiso siga creciendo y trayendo mejores beneficios a Nuevo León, a México y a Ciénaga de Flores seguro estoy que si seguimos trabajando de la mano y seguimos capacitando a la población para que pueda traer no solamente oportunidades mejores porque podemos conjugar el trabajo con los empleos nos irá mejor en el país y seguiremos trayendo mayor este beneficio felicidades y espero que muy pronto no solamente Nuevo León y Ciénaga de Flores sean conocidos y reconocidos por la machaca sino también sean reconocidos por este gran trabajo que no solamente hace el ego sino todas las empresas que están aquí enhorabuena y felicidades les empiezo contando algo nuevo que aprendí uno en la vida aprende cosas todos los días yo honestamente no sabía cuál era el gentilicio de los de Dinamarca el gentilicio es la forma en cómo se les dice a las personas que son de determinada zona por ejemplo los de Bogotá se les dice bogotanos a los de Colombia se les dice colombianos ¿verdad? a los de Dinamarca no se les dice dinamarquenses se les dice daneses ¿ah? como la vieron eso lo aprendí en este video yo no lo sabía entonces digo ok interesante pero ahora sí hablemos del tema central del video esta empresa Lego que tampoco sabía que su fundador estaba allí situado en Dinamarca ¿quién no conoce Lego hoy en día? ¿no? estas figuritas piezas de plástico que al ponerlas juntas pues hacen diferentes personajes ¿verdad? inclusive hay Legos gigantes que construyen hasta un carro un carro en tamaño real o sea todo lo que se les pueda imaginar y creo que este es realmente un buen juego un juego sano que le permite a los niños y jóvenes desarrollar su inteligencia sus habilidades su cerebro su paciencia a nivel personal debo confesarles que no crecí con el Lego creo que de pronto o no estaba en mi nivel adquisitivo o no era todavía tan famoso y ya ahorita que estoy de grande pues les cuento que mi nivel de paciencia para construir un Lego mmm de pronto ya no tengo el tiempo o no le tengo el interés me gustan más los rompecabezas debo decir pero a quien le guste y le llame la atención pues súper chévere aquí el punto es que esta compañía de Lego famosísima en todo el mundo y que genera muchísimo dinero construye una de sus sedes o la sede más importante del mundo en Ciénaga de Flores en Nuevo León México así que estas grandes inversiones de estas compañías por ejemplo siguen llegando a México ahí hablaban de millones de dólares que se invirtieron en esta compañía ubicada en esta sede de esta compañía ubicada en Nuevo León además de los trabajos más de seis mil trabajos que se les proporcionan a las personas pues que obviamente trabajan en esta fábrica que están relacionadas en todos los puestos tanto administrativos como en la mano de obra de la fábrica bueno de absolutamente todo y bueno repito siempre y cuando haya trabajo y siempre y cuando haya flujo de todo ese comercio pues eso le va a traer cosas grandiosas al país así que a mí me encanta y me sigo sorprendiendo de todas las grandes inversiones que hay de compañías de muchísimas partes del mundo compañías poderosísimas con muchísimo dinero que no dudan ni un segundo en colocar sus sedes principales en México y sus inversiones allí para nadie es un secreto que México definitivamente se está convirtiendo en una potencia mundial en una potencia en muchísimos aspectos así que todo lo bueno que le pase a México será motivo de felicidad para mí ustedes ya lo saben así que cuéntenme si conocían de esta información y qué opinan de esta gran inversión que se le está inyectando a la economía mexicana recuerden también que si quieren apoyarme es muy fácil lo único que tienen que hacer es dejar su like suscribirse a mi canal y activar la campanita los espero en mis otras redes sociales Tik Tok Instagram y Facebook ha llegado la hora de decir mi frase favorita ustedes ya la conocen mi corazón es mexicano mi sangre colombiana ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra nos vemos en un próximo video chaito chaito chau